Ay compadre, ¿qué es lo que pasó? Se murió el perrito que me dio Ay compadre, ¿qué es lo que pasó? Se murió el perrito que me dio Y yo con tristeza me quedé Por el perrito que me dio usted Y yo con tristeza me quedé Por el perrito que me dio usted Y ese perrito, compa, ya no tiene dientes Ese era el muñeco, tranquilino Ya ni ganas tengo de comer Porque mi perrito se murió Ya ni ganas tengo de comer Porque mi perrito se murió Yo por más que tanto lo cuidé Mi perrito no se me alivió Yo por más que tanto lo cuidé Mi perrito no se me alivió Ay compadre, ya no sé de él Con mucha tristeza me quedé Ay compadre, ya no sé de él Con mucha tristeza me quedé Sin perrito ya no quiero ser Su comadre y no lo quiero ver Sin perrito ya no quiero ser Su comadre y no lo quiero ver Y nuevamente con ustedes Directamente de Cuambio Guerrero Llega Taide, un cielo azul Y nuevamente con ustedes Llega Taide, un cielo azul Y nuevamente con ustedes Y nuevamente con ustedes